Una bebida roja que no es el vino tinto te puede ayudar a limpiar el hígado, pero también te puede ayudar a mejorar tu salud cardiovascular. Y es que muchas personas no lo saben, pero la remolacha es realmente un súper alimento. Cada día hacen más estudios clínicos y encuentran nueva evidencia de todas las bondades maravillosas que tiene el jugo de la remolacha. Ojo, siendo una de las más importantes, cómo nos ayuda a limpiar y a desintoxicar el hígado. Recordemos que el hígado es el filtro del cuerpo, es el órgano encargado de la desintoxicación. No existe proceso de desintoxicación sin que intervenga el hígado. El hígado además es el órgano encargado de metabolizar las grasas y el problema es que muchos de los hábitos que hacemos diariamente afectan el hígado. El consumo de medicamentos, incluso esa pastillita que te tomas para el dolor de cabeza, afecta el hígado, hace que el hígado se esfuerce más tratando de metabolizarla. Ni hablemos del consumo de alcohol, de grasas saturadas, de azúcar, bueno, y cantidad de alimentos químicos que le damos al cuerpo y que el hígado simplemente no sabe procesar, se sobrecarga, se esfuerza tratando justamente de procesarlos y así es como se empieza a afectar nuestra salud. Entonces se ha encontrado que este jugo rojo, este jugo de remolacha, realmente nos puede ayudar a limpiar y a desintoxicar el hígado y por eso vale la pena hacerlo. Necesitamos simplemente tres ingredientes, son una remolacha fresca, por supuesto cruda, una porción de jengibre y el jugo de medio limón, eso es todo, realmente es muy fácil de hacer. ¿Qué les recomiendo? Primero que laven muy bien la remolacha, a mí me encanta comprar remolachas orgánicas porque así evito que tengan pesticidas, pero pues eso va al gusto, yo compro remolachas orgánicas, la lavo muy bien, luego la pico en cuadritos y la pongo en la licuadora. Luego aparte tomamos el jengibre. ¿Qué cantidad de jengibre? Realmente es una pequeña porción, recordemos que el jengibre tiene un sabor muy fuerte, entonces una pequeña cantidad es suficiente. ¿Por qué me gusta el jengibre? El jengibre es un antiinflamatorio, es uno de los antiinflamatorios más poderosos del planeta y también es muy conocido por ayudarnos justamente a limpiar y a desintoxicar el hígado. Y por último tenemos el limón, el limón ayuda a limpiar el hígado porque estimula la producción de nuevas enzimas. Simplemente vamos a tomar el jugo de medio limón, lo agregamos a la licuadora donde ya tenemos la remolacha, el jengibre, agregamos el vaso con agua y vamos a poner a licuar durante 60 segundos a 90 segundos. ¿Por qué? Porque entre más lo licúes queda más líquido y mi recomendación es no colarlo. Ahora, ¿cuál es el momento para tomarlo? Yo siempre recomiendo que sea en ayunas y la razón es porque cuando tu estómago está vacío va a asimilar mucho mejor todos estos ingredientes, vitaminas, antioxidantes que tiene tanto la remolacha como el limón, como el jengibre y por supuesto el objetivo es que tu organismo lo absorba mejor. Por eso yo recomiendo que lo tomemos en ayunas. Yo personalmente lo tomo solamente una vez a la semana a manera de mantenimiento. Yo lo alterno con otros jugos porque ese es el objetivo de la jugoterapia. Tú tienes diferentes alimentos, diferentes frutas, todas tienen efectos maravillosos en el organismo y la idea es irlos alternando. Entonces, para mantener tu hígado y para mantener una buena circulación, porque la remolacha también nos ayuda a tener una buena circulación, yo tomo este jugo una vez a la semana. Así que háganlo de manera regular, tómenlo con frecuencia y ustedes van a sentir los beneficios increíbles que vienen de la mano con cuidar ese órgano imprescindible, ese órgano tan importante que es nuestro hígado. Soy Vanessa Navarro y si quieres más consejitos como este, suscríbete a mi canal y me ayudas a crecer esta comunidad maravillosa de personas que nos enfocamos y nos concentramos en nuestra salud y nuestro bienestar.